¡Los Rebos! ¡Los Rebos! ¡Humor inglés! Yo les pido... ¿Sabes qué te quería comentar? Tengo un auto que es un dragón. ¿Ah, sí? Porque escupé fuego. ¡Es muy bueno! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Sabe que los caballos comen pasto? ¿Posta? No, pasto. ¡Es muy bueno! ¡Los Rebos! Bien, bien, bien. Así me gusta. Mamá, mamá. En el colegio me dicen que me estoy criando en un entorno muy soés. Miren, nene, lo que tiene en el colegio me lo paso por el centro de la... ¡Los Rebos! Estaba Goody, viste, de Toy Story. Sí, sí, sí. Estaba con el celular, lo abre, ¿y qué tenía? ¿Qué tenía? Un mensaje de voz. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¿Sabes dónde van los vacaciones los hamsters? ¿A dónde? ¡A Hamsterdán! ¡Es muy bueno! ¿Cuál es el país que tiene dos policías enano? ¿Cuál? República Dominicana. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Sí! Che, vos sabés que ayer vi tiburón. Ajá. ¿Y de qué se trata? ¿De un caballo qué habla, pelotita? ¡Los Rebos! Mamá, mamá. En el colegio me dicen que soy feo. Callate. Ya te dije que no me digas que sos... ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Chito, papi, no! Segundo saque. Ahí va, ahí va. ¡Mamá, mamá. En el colegio me dicen que soy feo. No, callate. Ya te dije que no me digas que soy tu mamá. ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Reflexionaron en este momento y no la van a pudrir. Muy bien. Muy bien. ¿No? ¿Así era? El actuado heavy. ¿Este es el actuado heavy? ¿Viste cómo pegan los rayos del sol en los árboles que describen todos los colores? Es como un arcoiris loco que aparece, ¿no? ¿Viste los animales, cómo están saltando? Y hasta las aves parece que vuelan en cámara lenta, ¿no? Está buenísimo. Sí, ahora todo muy lindo. Pero ¿te vas a clavar toda la pepa vos solo o vas a convidar a un cuarto? ¡Los Rebos! ¡Humor sin coste brillar! ¡Humor sin coste brillar!